Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos en la lección sexta de nuestra unidad didáctica 4. Como ya sabéis, esta unidad de los continentes realmente tiene 7 lecciones, pero esta es la última, porque la última lección la unimos con la primera de ellas, porque eran las dos bastante cortas. Vamos a acabar con esta penúltima lección que hemos dedicado al continente oceánico de Valla Oceanía, que es el que veis en esta imagen, ya sabéis las partes que tienen estas lecciones, una pequeña introducción, dos partes de relieve, uno continental, otro marítimo, y ya por último los medios naturales y los climas, y bueno, un pequeño apartado de fotos. Pues venga, empezamos con Oceanía. Oceanía, ya sabemos, es el continente más pequeño y consiste básicamente en la agrupación de miles de islas, pequeñas y muchas de ellas de formación volcánica. Solo el 6% de la superficie del continente de Oceanía es tierra, lo demás es todo mar. Límites. Tenemos el Pacífico tanto al norte como al este, y el Índico tanto al oeste como al sur. El nombre de Oceanía proviene del griego y significa océano, y hace referencia pues a las ninfas hijas del océano. Con América dividí el relieve en América del norte, central y del sur, y aquí lo vamos a hacer en Australia y en el resto de islas que prácticamente son Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea. El resto de islas, aunque sean bastante pequeñas, se agrupan en tres grandes grupos, ¿no? La Melanesia, ¿vale? Este es el grupo más al sur, y la Micronesia más al norte, ¿vale? Pero también tenemos la Polinesia, que es un grupo más en el este. Bueno, pues hablamos de relieve, ¿lo veis? Lo divido primero en Australia y después en otras islas, que prácticamente son Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Papua Nueva Guinea, recordad que bueno, que tanto lo vemos como en el relieve asiático, como en este de Oceanía, y Nueva Zelanda, que es esta isla de aquí. Australia, obviamente, la más grande de todas. Bueno, pues venga, empezamos con Australia, ¿no? Australia tiene una gran meseta y extensa en la mitad oeste de la isla, ¿vale? Ahora tenemos aquí esta gran meseta, y a su alrededor encontramos los grandes desiertos. Los desiertos no se ven porque están tan amarillos. Pero bueno, tenemos el gran desierto de arena aquí en el noroeste, en el norte tenemos el desierto de Tanami, en el este tenemos el desierto Simso, bastante fácil de recordar, y en el sur el desierto Victoria. Por otro lado, en el este tenemos la gran cordillera divisoria, muy cerca de la costa, ¿vale? Todo esto que veis aquí. Y su pico más alto está en el sur, que es el Kosciusko, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Está por aquí cerca. Entre esta gran meseta y sus desiertos y la gran cordillera divisoria encontramos la gran cuenca artesiana, ¿vale? Es una depresión. Y de península solo vamos a hablar de una, que es la península de York, aquí al norte, ¿vale? Entre tantas cosas no se ve y la vamos a ver mejor aquí, ¿vale? Esta es la península de York. Dejando a un lado Australia, vamos a hablar de Papo Nueva Guinea, que está al norte de Australia, como ya os he dicho, aquí. Y es bastante montañosa, su cima alcanza los 5.000 metros. Vamos a hablar de la cordillera Bismarck, que recorre todo a Papo Nueva Guinea, con su pico más alto, que es el Wilhelm, en la parte más del este, que a su vez también es el pico más alto de Oceanía. Hablamos de Nueva Zelanda, esta isla que hemos dicho aquí, que está en el este, ¿no? Es un archipiélago al sureste. Decimos archipiélago, ¿por qué? Porque está formada por la isla sur y la isla norte. Vamos a verla mejor aquí. ¿Lo veis? Hay una isla norte y otra isla al sur. Bueno, además de tener otras alrededor, de menos tamaño, ¿no? Hay muchos volcanes en la isla del norte, mientras que en la del sur, vamos a hablar de los Alpes neozelandeses o los Alpes del sur, ¿vale? Yo he puesto Alpes del sur porque no me cabían, pero también se pueden llamar Alpes neozelandeses. Y su pico más alto es el Coq, que está bastante en el sur. De hecho, es curioso, ¿no? Porque el Coq está en el sur, pero el estrecho que separa la isla del norte de la del sur se llama estrecho de Coq. Entonces, podríamos pensar que la montaña Coq está más al norte, pero no, está en el sur. Hablamos de costas. En la costa australiana tiene casos entrantes y salientes. Su punto más extensional, o sea, del norte, es el Cabo York. Lo tenéis aquí. O sea, es la punta de la península de York. O sea, aquí, ese es el Cabo York. Es que en esta zona hay muchos accidentes y aquí posee un batiburrillo. Por otro lado, más occidental, o sea, en el oeste, es la Bahía de Shark. La tenemos aquí, ¿no? Es esta pequeña, vamos a verla aquí mejor, ¿no? Es esta pequeña zona de aquí, ¿vale? Bahía de Shark, tiburón en inglés. O sea, ya podemos saber qué nos vamos a encontrar. Y la zona más meridiana, o sea, del sur, es la isla de Tasmania. Y su punto más del sur, a su vez, es el Cabo Sureste, ¿no? Como podemos ver aquí. Y bueno, y si hablamos de otros accidentes, venga, vamos a empezar por la Bahía de Shark, ¿no? Al norte tenemos el Cabo Noroeste. Tenemos el Cabo Leuwin, al suroeste. La Gran Bahía Australiana, ¿no? Este gran trozo que se come el mar. Tenemos el Golfo Spencer, aquí, ¿vale? Tenemos el Gran Golfo Spencer, ¿no? Este pico que tenemos aquí. El Estrecho de Bass, que es el que hay entre Australia y Tasmania. El Cabo Hobbes, que es este que tenemos aquí en el sureste. El Golfo de Carpentaria, aquí, ¿vale? Y entre Papua Nueva Guinea y Australia tenemos el Estrecho de Torres. Dejando Australia, vamos a hablar de Papua Nueva Guinea, ¿vale? Y tenemos su accidente más importante, es el Golfo de Papua, que es este que tenéis aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Y si hablamos de Nueva Zelanda, ¿no? Tenemos el Estrecho, como ya dije. La Bahía de Plenty, aquí al norte, ¿no? Aquí. Y la Bahía de Canterbury, en la Isla del Sur, en el Este. Aquí la tenéis, ¿vale? Y bueno, y ya si hablamos de otras islas, ¿no? Aquí tenemos la Isla Hawái, que forma parte de Estados Unidos, las más hacia el Este, la Isla Fiji, las Islas Marshall, Nueva Caledonia, las Islas Salomón, las Carolinas, aquí, al norte de Papua Nueva Guinea, y más al norte, las Mariana. Y ya, bueno, vamos a acabar el relieve con este relieve marítimo, ¿vale? Hay poco que hablarnos, ya sabemos los océanos, vamos a hablar de los mares, ¿no? Tenemos el Mar de Tasmania, ¿no? Entre esta Isla de Tasmania, la Australia y Nueva Zelanda, y los demás mares se concentran alrededor de Papua Nueva Guinea. En el norte tenemos, por el nombre de esa cordillera, el Mar de Bismarck, entre Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, el Mar Salomón, la del coral en la parte noreste de Australia, con Papua Nueva Guinea, en la parte norte, entre Australia y Papua Nueva Guinea, Arafura, y ya entre Australia y la zona de Indonesia, ya tenemos el Mar Timor, ¿vale? Y bueno, ya hablando de río, muy poquito que hablar, en Australia tenemos, el río más importante es el Murray, su afluente es el Darling, pero también tenemos el río Cooper, que desemboca en el Lago Eire, que es el que veis aquí. De Papua Nueva Guinea no vamos a hablar de ningún río en concreto, vamos a decir que son cortos, al igual que en Nueva Zelanda, lo que pasa que en Nueva Zelanda, en la Isla del Sur, si podemos encontrar algunos lados, ¿no? Y bueno, ya pasamos al último punto, ¿no? Que son estos climas y estos medios naturales. Como siempre sabéis, tenemos climas fríos, ¿no? Por estas altas montañas, que hemos visto escalonada, la vegetación por piso, y la fauna, pues por ejemplo, el ave del paraíso. Y aunque nos encontramos entre el Ecuador y lo del trópico de Capricornio, como veis aquí, ¿no? O sea, que toda esta zona va a ser de clima bastante cálido, en la zona más al sur de Australia vamos a tener climas más templados, ¿no? Como veis aquí, no tenemos clima mediterráneo, con ese bosque matoral mediterráneo, donde van a vivir pues restiles y roedores, ¿no? Podemos ver todo ese sur de Australia, de anaranjado, ¿no? Donde vamos a encontrar clima mediterráneo. También podemos encontrar un clima chino, ¿no? De bosque típico chino con hallas y coníferas, donde hay, por ejemplo, murciélagos, ¿no? Lo encontramos en esta parte, ¿no? Más hacia el este, ¿no? También en Tasmania, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, y ya en la parte más al norte de Australia, y de Papua Nueva Guinea, y bueno, todo el resto de islas, es un clima ya más cálido, ¿no? Tenemos el clima ecuatorial, con esa selva y bosque tropical, que ya sabemos que es un bosque denso, donde van a vivir los lagartos, las tortugas, los loros. Al norte y al sur del ecuatorial, el tropical lluvioso, donde vamos a encontrar la sabana de eucaristos, acacia, donde viven los canguros, los koalas. Al norte y al sur del tropical lluvioso, el seco, donde vamos a encontrar un medio de pradera y de estepa, con eucaristos, acacia, y van a vivir reptiles, ¿no? Y ya por último vamos a encontrar el desierto, al norte y al sur de este tropical seco. Sabemos que en Australia hay desiertos, ¿no? Un desierto cálido, donde apenas hay vegetación, arbustos y hierbas, y bueno, vamos a encontrar de fauna, pues el diablo espinoso, ¿no? Que es esta zona que vi aquí, ¿no? Aquí ya tenemos esta zona ecuatorial, bajamos, tenemos ya esos tropicales, y bueno, acabamos con algunas fotillas, ¿no? Tenemos aquí el gran desierto de Victoria, tenemos también las islas Fiji, imaginaros todas las islas así, pues ya he puesto miles de ejemplos de islas, de Hawái, volcánica, de todo tipo, Mariana, Marshall, pero bueno, he puesto las Fiji, ¿no? Aquí tenemos los Alpes del Sur, ¿no? En Nueva Zelanda, y aquí tenemos el lago Eiremi, en la mitad sur de Australia. Y ya por último, he puesto estas casitas que hay en Nueva Zelanda, donde, que inspiraron para la película del Señor de los Anillos. También pues ya he puesto imágenes de la Gran Barrera del Arrecife, ¿no? Imaginaros todas estas grandes costas de surferos, Oceanía tiene que ser un lugar precioso de visitar. Y nada, así que ya con esto hemos acabado, no solo esta lección, sino esta unidad, y ya nos vemos en la siguiente, que sería la última de geografía. Ya pasaríamos a la historia. Así que nada, espero no haya sido muy pesado y muy aburrido, y nada, ya sabéis, para cualquier duda me tenéis aquí. Así que nada, nos vemos. Adiós.